El pasado mes de febrero, la Profeco reveló que el 54% de los jóvenes de entre 15 y 29 años gastan más de su presupuesto. Aunque de acuerdo con otros estudios, la realidad del país va más allá, pues se estima que una buena parte de la clase trabajadora tiene más deuda de la que pueden costear sus ingresos. Y cómo lo usas en restaurantes, en ropa que no necesitabas, en zapatos que nunca vas a volver a usar. A los chicos, los jóvenes, si tú miras en este restaurante alrededor, cuánta gente no hay gastando lo que ellos pudiesen estar ahorrando. La especialista en finanzas, Dolly Amaya, advirtió que este fenómeno ha crecido porque los mexicanos perciben el gasto en bienes y servicios como un premio a su trabajo. En lugar de capitalizar su esfuerzo, con un ahorro para el futuro. Del que trabaja, que piensa, trabajamos tanto que nos merecemos esta diversión, nos merecemos hacer esto, nos merecemos hacer lo otro. Pero en realidad, tú te lo mereces cuando ya estés establecido con una fundación financiera lo suficientemente fuerte. Si sigues el patrón de pensar que porque trabajas y trabajas y trabajas, ahora vamos a ir a gastar porque es mi premio al arduo trabajo, entonces, ¿cuándo te va a quedar el nivel de ahorro? Ante esta realidad, los tecnológicos de México ya analizan la forma de darle más peso a la educación financiera en los distintos planes de estudios. Actualmente se está diseñando el nuevo modelo educativo de educación superior tecnológica, particularmente del Tecnológico Nacional de México, y es una buena oportunidad, es una coyuntura para encontrar esquemas de educación financiera en los estudiantes del Tecnológico Nacional de México. De acuerdo con los especialistas, la ausencia de una cultura para cuidar las finanzas personales no solo provoca más endeudamiento, sino que también impide el desarrollo económico de un país. Martín Ramírez, RTV, Más Noticias.